¿Qué es la carga eléctrica de Galicia? V1 es menor que el potencial V2. Bien, el potencial aumenta. Entonces, el signo de la carga será negativo, positivo o no se puede saber. Bien, vamos a asumir que la carga que está creando el campo y por lo tanto es negativa, ¿vale? Y vamos a ver qué sucedería en los dos casos para profundizar un poquito en esta cuestión. Entonces, si la carga es negativa, como el potencial se puede expresar como constante por carga que crea el campo partido por la distancia, al ser esa carga negativa crearía potenciales negativos. Cuanto más lejos estemos de la carga, ese potencial va a ser menor. Entonces, si nosotros establecemos unas líneas equipotenciales, unas superficies equipotenciales, que en este caso representaremos como líneas concéntricas, ¿vale? Aquí tenemos, pues, V1 y V2, ¿no? Superficies equipotenciales. Entonces, nos está diciendo que va de V1, que es menor que V2. Estas superficies equipotenciales van a ser negativas, con lo cual esta V1 va a ser menor que esta V2. ¿De acuerdo? V2, me falta el 2 aquí. Eso quiere decir que nuestra carga se va a desplazar en este sentido. Bien, vamos a ver lo que sucedería. Bueno, ya nos hacemos una idea de cómo debe ser la carga. Vamos a ver lo que sucedería si la carga que crea el campo fuese una carga positiva. Bien, entonces vamos a borrar esta parte. Entonces, suponemos que la carga que crea el campo, vamos a cambiarle el color y lo vamos a hacer con otro color aquí. Vale, supongamos que en vez de crear esta distribución de cargas, tenemos una carga positiva que crea el campo. Vale, vamos a representarla en azul, una carga positiva creando un campo. Entonces, las superficies equipotenciales, representadas aquí como líneas de potencial, ¿vale? Serían esas líneas supuestamente concéntricas, aunque no me hayan salido perfectas. Y nos dice que va de V1, que es menor que V2. Entonces, como la distancia está en el denominador, en este caso, como las superficies equipotenciales están creadas por una carga positiva, aquí tendríamos que esta es V1 y que esta es V2. Y nuestra carga va de V1 a V2. Ya hemos visto que es una carga que se atrae por una carga positiva, es atraída por una positiva y se repele por una negativa. Con lo cual, sabemos que el signo de la carga eléctrica va a ser negativo. Bien, vamos a realizar la solución de otra manera, ¿no? Calculando el trabajo, que sería la otra opción para resolver esta cuestión. Bien, pues otra manera de resolverlo sería calcular el trabajo que debemos realizar para ir de un punto A a un punto B. El trabajo, por definición, es la integral del producto de la fuerza por el desplazamiento que produce esta fuerza. Para ir de un punto A a un punto B. Entonces, tendríamos que ese trabajo sería, en este caso, la integral de, entre A y B, de la fuerza en módulo por el desplazamiento en módulo por el coseno del ángulo que forman. Bien, ¿vale? Y de ahí sabemos que el trabajo para ir de A a B es mayor que cero. Bien, ¿quién realiza ese trabajo? El trabajo lo tiene que realizar el campo eléctrico. Entonces, el trabajo que realiza el campo eléctrico se puede expresar como menos la variación de energía potencial. Eso quiere decir que es menos energía potencial final, B, menos energía potencial inicial, A. Eso es lo mismo que energía potencial inicial menos energía potencial final. Como la energía potencial es el potencial eléctrico multiplicado por la carga que estamos usando, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos esta variación sería igual a la carga que nosotros estamos desplazando, o que se está desplazando por sí sola, y voltaje inicial menos voltaje final. He cambiado aquí la nomenclatura de B, A, vamos a recorregirlo, y después recorregimos esto. Bueno, vamos a resolverlo ahora un poquito más matemáticamente, ¿no? Sabemos que, por definición, el trabajo para ir de un punto A a un punto B es la integral entre A y B del producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Como es un producto escalar, bien, podemos expresarlo también como el producto de la fuerza, el módulo por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Bien, de esa manera el trabajo eléctrico para ir de un punto A a B será igual a la menos la variación de energía potencial para ir de A a B. Eso quiere decir que será menos energía potencial final, menos energía potencial inicial, o que podemos expresar, ¿vale?, aplicando los signos energía potencial en A menos energía potencial en B. Si usamos la expresión de la energía potencial, que la energía potencial es el potencial por la carga que se está desplazando, aquí tendríamos la carga que se está desplazando por el potencial en A menos el potencial en B. Como nos están diciendo que se mueve hacia puntos donde el potencial electrostático aumenta, eso quiere decir que V en B es mayor que V en A. V en B, reescribimos, mayor que V en A. Vale, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Vemos que el trabajo para ir de A a B, en este caso, nos va a dar trabajo negativo. Eso implica que la carga es negativa. ¿Qué sería la otra manera de llegar a la conclusión de que esa carga es negativa? Bien, vamos con la segunda, que nos lo vemos de manera un poquito más breve. Entonces, en la segunda, subimos un poquito, y nos dice lo siguiente. Cuando una onda armónica esférica se propaga en el espacio, su energía es inversamente proporcionada a la frecuencia, proporcionada al cuadrado de la amplitud, e inversamente proporcionada al cuadrado de la distancia al foco emisor. Bien, en general, la energía mecánica va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Bien, para una onda, para una onda, esa energía será un medio de K por X cuadrado, más su energía cinética, bueno, expresado al revés, ¿no? Vamos a arreglarlo. Un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de K por X cuadrado. Bueno, como habremos estudiado, claro, si nos fijamos en la expresión de la onda, expresión genérica de una onda armónica, A por seno de 2pi frecuencia por tiempo, si se va desplazando hacia el lado derecho, pues sería menos X partido por lambda, y si hay un desfase, pues tendríamos que incluirlo. Bien, ¿qué es lo que sucede en una onda? Bueno, es que la velocidad de vibración es la derivada de la posición, con lo cual, la posición, cuando una sea máxima, la otra será cero. Entonces, en general, para la frecuencia de una onda, podemos tomar cualquiera de las dos. Es más sencillo hacer un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad máxima que podemos conseguir será la derivada de esta expresión respecto al tiempo, con lo cual tendríamos amplitud, 2pi por f, que sale para afuera de la integral, por el coseno de todo lo que tengamos dentro, y será máxima cuando el valor de este coseno sea 1. Bien, por lo tanto, ya podemos escribir que la energía máxima de la onda, ¿vale?, su energía va a ser igual a un medio de la masa, y de velocidad máxima al cuadrado, con lo cual, tendremos que este factor de aquí elevarlo al cuadrado. Nos quedaría a cuadrado, 4pi cuadrado, f cuadrado, y esto nos daría la energía máxima, que, podemos simplificar el 4 con el 2, nos queda 2pi a cuadrado, f cuadrado, m, con lo cual, es proporcional al cuadrado de la amplitud. Bien, vamos con la siguiente cuestión. Continuamos con la cuestión 2.1, que nos dice, la imagen que se obtiene al situar un objeto delante de una lente divergente a una distancia igual al doble de la distancia focal, ¿vale?, es la parte que nos interesa, doble de la distancia focal, será nuestra distancia objeto. ¿Vale?, y la imagen va a ser virtual, derecha igual, real, derecha y menor, virtual, derecha y menor. Bueno, deberíamos saber que las imágenes que nos va a dar la lente divergente son virtuales, pero tampoco es necesario para resolver el ejercicio. Vamos a representarlo y después lo calcularemos numéricamente. Entonces, representamos una lente divergente, vamos a cortar un poco, representar la lente divergente así, ¿vale?, indicamos, pues, un foco f', ya sabéis que en este caso en la lente divergente los tenemos al revés, y foco objetos. Y representamos un objeto a una distancia del doble, bueno, pues, aproximadamente por aquí, aunque no sea el doble, nos sirve, y esta sería nuestra distancia S o S o, como la queréis llamar vosotros. Bien, vamos a hacer el trazado de rayos, diríamos que un rayo que entra paralelo al eje óptico, ese rayo sale por f'. Bien, un rayo, con dos nos llegaría, ¿no?, un rayo que pasa por el centro de la lente, pues, no se desvía. Ya está, ya tendríamos donde se situaría esa imagen, y esa imagen sería virtual, ¿vale?, que eso lo tenemos en los dos casos, derecha y menor, con lo cual, la solución sería el apartado C. Bien, tendríamos imagen virtual, derecha y menor. ¿Cómo lo podríamos resolver también? Podríamos resolver numéricamente sabiendo que S es igual a 2 f'. Bien, entonces, usamos la ecuación general de las lentes, 1 partido por f', es igual a 1 partido por S', menos 1 partido por S, y sustituimos lo que conocemos que es que S vale 2 f', con lo cual tendríamos 1 partido por S', menos 1 partido por 2 S'. Bien, arreglando un poquito nos quedaría, 1 partido por f', más 1 partido por 2 f', sería igual a 1 partido por S', si resolvemos 2 f', nos quedará 2 más 1 es igual a 1 partido por S', y nos quedará que S' es 2 tercios de f'. 2 tercios de f'', me he comido la prima aquí, ¿verdad? Sí. Bien, con lo cual ya vemos que es, que la imagen es menor, y ya sabemos que son imágenes virtuales, y en este caso derecha. Vamos con la segunda parte de esta cuestión, que nos dice lo siguiente, en la reacción uranio es 3592 más un neutrón para dar varios 141 y un átomo que desconocemos, un núcleo que desconocemos, más 3 neutrones, se cumple que es una fusión nuclear, se pone en un juego una gran cantidad de energía correspondiente al defecto de masa y C, al elemento X le corresponde el número atómico 36 y el número másico 94. Entonces vamos a empezar comprobando esta, ¿vale? Ya veremos que la solución no puede ser esta, tal y como nos la dan, pero vamos a comprobar que no es. Entonces vamos a comprobar que la suma de los números másicos atómicos en reactivos, tenemos 235 más 1 tiene que ser igual a 141 más A más 3 neutrones. Eso implica que A tiene que ser 236 menos 144 con lo cual ya vemos que no es 94. Está fuera. Bien, ahora ya sabemos por teoría que esta es una reacción de fisión, ¿no? En la fisión lo que se produce es que bombardeamos un núcleo uranio 235 normalmente, puede ser plutonio también, entonces se bombardea un núcleo con neutrones, se convierte en estable, en un uranio 236 y ese uranio 236 se, después se descompone en dos núcleos intermedios, ¿vale? se bombardea con neutrones para tener un poquito de teoría. El uranio 235 y este se rompe, se aficiona produciendo dos núcleos intermedios y varios neutrones. En estas reacciones lo que se produce es que la masa del uranio 235 más la masa del neutrón vamos a ponerlo así en este caso es mayor que la masa del vario 141 más la masa de x más tres veces la masa del neutrón y esto nos va a dar un delta de m. ¿Vale? Este delta de m es lo que conocemos como defecto de masa que podríamos decir que la masa de los reactivos es mayor que la masa de los productos ¿vale? en esta reacción nuclear y con ese defecto de masa podemos calcular la energía que se produce como el defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado y esto produce una gran cantidad de energía con lo cual ya tendríamos la respuesta que se pone en juego una gran cantidad de energía correspondiente al defecto de masa y es una cuestión bastante crítica. Vamos enseguida con la cuestión 3. Bien, resolvemos ahora la cuestión 3. Apartado 3.2 nos dice la fuerza electromotriz inducida en un circuito tiende a disminuir el flujo magnético que atraviesa el circuito a aumentar el flujo magnético o pueden ser correctas las dos opciones anteriores. Bueno, la fuerza electromotriz se define como la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Aunque no nos hace falta el flujo en este caso es el producto escalar del vector de inducción magnética por el vector de superficie pues de ese circuito. La fuerza electromotriz siempre se opone a la causa que la provoca de ahí el signo menos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si se da un aumento de flujo magnético si el flujo magnético aumenta eso quiere decir que la fuerza electromotriz disminuirá. Y en el caso de que el flujo magnético disminuya la fuerza electromotriz también se opondrá a esa causa que la provoca con lo cual aumentará. Siempre llevando a la contraria. Bien, por lo tanto en este caso la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Pueden ser correctas las dos. Y vamos con la 3.2 que yo creo que no ha quedado totalmente clara la definición en esta o la explicación en este ejercicio. Dice un astronauta viaja en una nave espacial con velocidad constante V respecto a un observador que está en reposo en la Tierra. Bien, entonces nosotros podemos plantear dos situaciones. Podríamos plantear este es nuestro observador en reposo y que la nave espacial viajase viajase así o que este sea nuestro observador en reposo de la misma manera vamos a representarlo aquí arriba y que la nave espacial viaje en esta dirección con esa velocidad V. Vale, en el enunciado no se dice cuál de las dos debemos tener en cuenta. Claro, en este caso sería diferente porque aquí tendríamos que medir la altura H y esta longitud L. Aquí tendríamos la longitud de la nave L pero la altura medida desde la Tierra pues nos daría distancias diferentes. Vamos a hacerlo con otro colorcillo y nos daría nos daría pues aquí una distancia y sin embargo cuando se desplace esa nave pues tendremos otra distancia diferente más ahí otra distancia distinta. Vale, ¿qué sucede con la altura? Bueno, pues habría que determinar cuál es la altura en ese caso. Bien, entonces no queda muy clara pero bueno vamos a intentar explicarla de la mejor manera posible. Bien, se supone que es una velocidad constante V se supone que es teoría de la relatividad porque no nos dicen que esa velocidad sea pequeña tampoco nos dicen que sea grande. Bien, pero deberíamos usar la escondición de la longitud del orden. Bien, y por eso sabemos que L es igual a L0 por raíz de 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado. En este caso, en el caso del enunciado sería L' es igual a L por raíz de 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado. Bien, este 1 está fuera de L. Bien, entonces sabemos que este término, este término de aquí, como la velocidad se supone que será ligeramente inferior a C, lógicamente, ese término es menor que 1 por lo tanto L' tiene que ser menor que L. Vale, ¿qué sucede con la altura? Bueno, pues va a ser diferente el caso de que tengamos este apartado de la izquierda que este de la derecha. En este de la derecha la altura la tomaríamos perpendicular. Entonces, si consideramos que la altura se mide perpendicular, y esto habría que ponerlo. Altura H perpendicularmente a la dirección en la que se desplaza, entonces, esa altura H no cambia, H' es igual a H porque es perpendicular a la dirección de la velocidad. En otro caso, sí que habría que tener en cuenta la contracción de Lore. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso y solo en este caso y solo con esta explicación tendremos que la respuesta es B. Bien, de todos modos yo creo que en este apartado el razonamiento es lo más importante. ¿De acuerdo? Y aquí acabamos con las cuestiones. Gracias.